Residente, tengo lo que vos no tenés Mi guitarra, unos todos, los talentos de ayer Residente, mírame lo que vos querés Allí vino, tu papa, en tu mundo Yo no quiero un mama De la música, lo gallo lana Vivo, de los idiomas, canto lo que a mí me da la llana Pobrecito vos, si no gustas, ya no comés Yo se quiso para algo, pero un día lo mencioné Hablando de revolución, y luego das la espalda Cuando te comprometen, siempre te tapas las margas Viviendo en la lluvia, bueno, ese es tu derecho Entonces no hables mierda, pues los ricos quieren esto Estos son amores, y no buenas razones De nada sirve tanta mierda que hay en tus canciones Anda, agarra un fusil, y metete en la montaña Los hermanos no es fácil, pero de la santa engaña Los medios de mandones, se fueron los que estuvieron Hoy somos los que estamos, y la historia la marcamos El maestro del diseño, mira, hay música sin dueño Quien se quebró el pulito, dice, fue Carlos Membre Residencia, tengo lo que vos no tenés Sin gritar, da unos todos los talentos de ayer Residencia, ven, mírame lo que vos querés Allí vino tu papá, en tu tiempo, en el vuelo Si me quieres contestar o no, me va de bella No utilices truco, usa algo de verdad Aprendí a tocar guitarra, piano, aprendí a cantar Ya dejan la tierra, tierra, hace temas de verdad Ven, calle, quemas a la tierra, linda, Pachamama Solo para durar el mundo, encendiendo en llamas La música es bonita, solo quebra el encanto No me hable ni la negra, acento que le estoy leyendo Allí lo único que importa es que te estoy destruyendo Tu reino mentalizado, puros limitados El reino aquí es delioso, de tu flow, me encanta Te ve baboso, dije, enredando en idiomas No sé qué mierda, puto, tu cobruto y la panzona Pura marihuana, la nariz, que bien bacana Es este idioma de mandriles Residente, calle 13, René, pelanera, banana Esto es paralimitado de la mente El rapero canta, tira con talento libremente Invito al cancerbero, mira y a cualquier rapero Esto es música real, siempre Me ten la de primero Yo soy de Nicaragua, el país que admirabas, ¿te acordás? Aquí somos de Averna, gente linda, te grabas Lo acepto, era tu seguidor si hablabas de conciencia Lo siento, residente, me quité la presidencia Residente, tengo lo que vos no tenés Mi guitarra, aún no somos talento de ayer Residente, mírame lo que vos querés Aquí vino tu paz, reto un lugar revés Residente, tengo lo que vos no tenés Mi guitarra, aún no somos talento de ayer Residente, mírame lo que vos querés Mi guitarra, aún no somos talento de ayer Aquí vino tu paz, en tu mundo real y al revés Mi guitarra, aún no somos talento de ayer Mi guitarra, aún no somos talento de ayer Mi guitarra, aún no somos talento de ayer